Inició en la Casa de Justicia la jornada que durante tres días busca solucionar los conflictos de la comunidad en varios aspectos. La Conciliatón promueve descongestionar los despachos judiciales y con ello no alargar los procesos. Que la gente asista masivamente esos tres días, el 24, 25 y 26 de abril, a la Conciliatón Nacional, donde estaremos adelantando varias audiencias, lo que tiene que ver con obligaciones alimentarias, lo que tiene que ver con cota alimentaria, con custodias, con disolución y liquidación de la docencia patrimonial, con accidentes de tránsito, audiencias inmediatas, lo que tiene que ver también con negligencia de responsabilidad médica, lo que tiene que ver con problemas de convivencia que existan entre los vecinos, entre las comunidades. La jornada permite minimizar el proceso además de tener asesoramiento de manera gratuita. Se acerquen al centro de conciliación donde estarán radicando las solicitudes, se programa la audiencia con el conciliador, hay que estar atento al llamado que él haga y se programa la audiencia ya sea de manera inmediata o probablemente en los dos días siguientes para que la gente asista a las audiencias. Las conciliaciones se realizarán en la Casa de Justicia Sede Bomboná en jornada continua entre las 8 y las 5 de la tarde, mismo escenario donde se espera la presencia del presidente de la República este próximo jueves para el cierre del evento.